Muy buenas gente, estamos en una partidita nueva de Zula y les quería traer esta grandiosa arma que casi nunca uso, pero pues la dieron hoy por la asistencia y pues, o sea, la usé en una partida y me gustó mucho, quedé 51-20 con esta arma y vamos a jugar un cargo chip. La verdad, no sé, bueno, esta es una arma nueva que jamás había traído al canal, pero pues, qué buen momento para traerla, o sea, con todo esto que tenemos, el skin legendario, lástima que no tenga el contador de muertes, siquiera hubiera estado muy bien. Y ya está, vamos a ganar un poco de 20-14. Me matan, aquí. Vale, me mato. Tocamos una granada y tocamos una granada No sé por qué tengo siempre la manía de hacer La manía de hacer es la parte más fácil La parte más fácil para venir La parte más fácil para venir No sé, o sea, sale, sale, sale Y también estás en el medio para que hay que irte Y ahí va a salir un minuto para acá Vamos a buscarlo Tres de vida, no mueres Sale, sale, o sea, no me disgusta nada No me disgusta nada, no me disgusta nada No sé, pero vale que me da No me disgusta nada Bien, tiene estilo, no me disgusta nada No rebota mucho y me mató el que deja tres de vida Ay, mi equipo no me disgusta Vamos a ver si lo volvemos a encontrar No me disgusta nada No hehoubau De nada, desgraciado Ese hombre está campeando de una manera que no es lo mismo. Está campeando de una manera que no es lo mismo. Bueno, me parece que casi todos están jugando con el MFT. Le acaban de regalar el día de hoy. Muy buena arma. Pero la verdad, acá en una partida estábamos 15-5. Acaban de matar a uno con el scout. Qué vergüenza, no puede ser. Me parece que están jugando. Ahí están jugando. Aquí quieren caer. Aquí. No. No, vamos. La gente al parecer está abandonada la partida. No sabemos por qué. Bueno, le acaban de empatar. El parecer el equipo no están saliendo. Lo voy a estar matando. En cuanto salen. No sé. Lo voy a empatar. Bueno, empatar. Ganar esta partida. Sacar una buena ventaja más que nada. Es lo más importante. Sacar una muy buena ventaja para que luego no... No se vayan a ganar. No se vayan a ganar. No se vayan a ganar. Es lo que les digo. O sea, miren. Ahí tengo un men ahí campeando en los contenedores. Ahí lo acaban de matar. Había uno campeando en los contenedores. Aquí en el medio. Y... Es que no sale. No ayuda. No aporta. Se bajó uno. De la parte de abajo. Los contenedores quedan. Me lo roban. Qué lindo. Si. Siendo. Siguen. Siguen. Siendo. Segin. Siguen. 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 ¿Cómo me lo robaron? ¿Cómo me lo robaron? Me pregunté cómo me robaron este último No, no, no No, no, no Bueno, para haberle hecho Pues No, no, no Bueno, 26-10 Mi equipo no me está ayudando No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No No, no No, no 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 otra parte voy a darle la vuelta a lo menos vamos por este campero que sigue acá en serio la gente no se hace de campear? entonces aquí mi pregunta es la gente no se cansará de campear se me hace la cosa más rostrera, más rata que puede tener en un juego la verdad es ponerte a campear, más atrás de unas casas si no, mira este campeando en la parte de abajo no miren mi cuenta, osea abrí ante el 22 que fue el primer día del 2 por 1 de cash abrí 50 cajas mechas y me tocó que este era su skin para el 1 la verdad no lo tengo limitado lo voy a plantear sin comprarme el skin es un cuchillo que me gusta mucho me gusta la animación que tiene cuando le da la vuelta me gusta la animación que tiene cuando le da la vuelta ahora pues vamos a... y listo no lo sé, me parece mucho es padre tiramos granada allá arriba que siempre lo hago siempre, siempre, siempre que me regenero aviento una granada ahí ¿por qué? no sé parece un lugar que se acumula todo mundo y pues para tirar una granada pues no viene nada no viene nada a ver a ver si el equipo dice vamos a matar porque estamos perdidos por abajo tu equipo no sale, son idiotas yo no se puse porque el equipo es cibita no se puse el equipo no sale no se puse no se puse no se puse no se puse ¿en serio? ya ¡tele! ¡bájate! El equipo no sale, si sale lo matan En serio, ya salgan, hagan algo rata El equipo no sale, el equipo no hace nada No, si no se puede, uno contra ocho, uno contra seis no se puede Ahí tenemos al campero de la ruina negra Es un imperio que no se siente de estar campeando Se da la vuelta, se da la vuelta, se da la vuelta Se da la vuelta, se ha cambiado Si, se va Si, se va Si, se va Si, se va No 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 Muy bien, dos kills para perder Equipo grande Una grande basura Has perdido Dale Yo le metí todas las balas en la cabeza El juego no se las cortó Muchas gracias Juego de tu muerte Todas Las balas Pues nada Este ha sido el video que les quiero traer con esta Hermosísima arma Con el MPT-76 La verdad Osea me gustó mucho Pero pues hasta ahí Osea No No se La verdad que No se Osea Osea Me gustaría comprarla Pero digo Nada Muy No se No me parece la mejor arma del juego tampoco Así que pues nada Gente Voy a hacer el video Y muchas gracias por verlo Y hasta la otra Chao